Si quieres cocinar algo rico y delicioso, manos al fogón, para compartir, para disfrutar, las mejores recetas, manos al fogón. Bueno, televidentes, sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Manos al Fogón, hoy recorriendo Norte de Santander y acompañados de un gran chef, Fernando, que nos recibe en Rancho Botero. Fernando, gracias por recibirnos aquí en tu cocina. Bueno, siempre bienvenidos y más aquí a Rancho Botero. Nosotros estamos muy orgullosos de recibirlo, nuestras instalaciones están prestas para atenderlo siempre. Y lo más importante, que hoy le vamos a enseñar a cocinar a todos los colombianos, a todos los que ven nuestro programa de Manos al Fogón y que como siempre traemos unas recetas espectaculares. Entonces estamos muy contentos de que nos vas a regalar uno de tus trucos. Así es, bueno, la intención es hoy hacerles disfrutar de uno de nuestros platos, los platos que están en nuestra cocina, que es la pechuga a la parrilla y ella viene acompañada con un dip o coronada en un dip que es de champiñones de tocineta y de maíz tierno. Imagínate, delicioso. Una locura. Con la tocineta ya uno tiene todo el sabor y usted se puede ir agendando, señor televidente, señora que está en casita para que a esta hora de la mañana, pues, se ponga en contacto con nosotros y pueda hacer esta deliciosa receta para la hora del almuerzo, ¿sí? Así es. ¿Puede servir almuerzo o comida? Sí, sí, puede ser almuerzo o comida tranquilamente. Y además vamos a hacer una ensaladita que le va muy bien y es muy rico la combinación y que van a encontrar aquí en Rancho Botero. Un buen acompañamiento. Así es. Bueno, y nosotros a cocinar con esta delicia de clima. Estamos en el municipio de Chinácota, aquí en Norte de Santander, donde todo el mundo viene a disfrutar. Y nosotros hoy venimos a aprender y también a enseñarles a todos ustedes la buena cocina, la buena gastronomía que se disfruta, se deleita en Norte de Santander, pechuga a la plancha. Así es. ¿Qué vamos a utilizar aparte de la tocineta del champiñón para que nos vamos alistando? Sí, bueno, vamos a usar también como base una crema de leche, una salsa, que yo les voy a explicar un poco qué es lo que es, que son nuestros condimentos, son condimentos de la casa, muchos de ellos, por cierto, se dan aquí en la huerta. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos esos condimentos, luego los deshidratamos, los molemos y lo hacemos parte de nuestra cocina, porque mucho de la preparación que van a ver en nuestra cocina está aquí mismo en el rancho. Usted no se preocupe, no es nada difícil, todo es súper fácil. Lo más importante es que les vamos a dejar los ingredientes mientras que llegamos a la cocina para que usted vaya anotando, se vaya agendando, los tenga listos y arranquemos esto que se llama manos al fogón. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Bueno ya estamos aquí listos con nuestro chef después de ver los ingredientes Y chef siempre decimos algo y es manos al fogón Comencemos a preparar esta deliciosa receta Perfecto, entonces bueno lo primero que vamos a hacer es para esta pechuga Que como la habíamos conversado vamos a hacerle su coronación o la salsa que lleva encima ¿Qué lleva esta salsa? Lleva tocineta, lleva champiñón y lleva maíz tierno Es como una combinación perfecta No hay modo que estos tres juntos no queden ricos Antes de llevar el pollo a la plancha primero hacemos la salsa Sí, vamos a hacerla, o sea vamos a ir, lo primero que vamos a hacer es vamos a preparar todo lo que es nuestro misamplá Sí, vamos a acomodar cada una de las cosas para la preparación Sí, vamos a picar bien pequeño la tocineta Vamos a cortar en láminas el champiñón y el maíz ya viene Ya está listo Exactamente Además de eso lo va a llevar, como yo te había contado, lo que nosotros hacemos aquí es como un Esto es nuestro curry, los hindú, cada familia tiene una esencia Un sazón Un sazón Y nosotros tenemos el propio para esta salsa Es una combinación de distintas especias deshidratadas todas juntas Listo, perfecto Entonces bueno, lo que vamos a hacer es tan sencillo, ok Cómo cortar nuestra tocineta, ok ¿La vamos a cortar en cuadritos? Sí Esa es la que le va a dar el toque, el sabor Exactamente, es lo primero que vamos a hacer es sofreírla a ella, ok Listo Es lo primero que vamos a hacer, la vamos a acompañar De un delicioso champiñón De un delicioso champiñón Como es una sola, con dos champiñones estamos bien, estamos correctos Que los champiñones estén así, frescos, no estén ya encurtidos No, frescos, sí Porque, ¿qué pasa con el encurtido? Tiene un sabor ya adicional del agua, del encurtido, de ese reposo para que él se conserve Entonces no hay nada como tener un champiñón fresco ya previamente listo, está bien Vamos a poner nuestro sartén en fuego medio, ok Y le vamos a dar primero, vamos a combinar un toque de mantequilla con aceite de oliva, ¿está bien? Está perfecto Perfecto Y ahí vamos a sofreír nuestra tocineta, ¿está bien? Listo Aunque ella bota su propia grasa también, ¿no? Sí, pero le estamos aportando un sabor adicional, que es el sabor de la mantequilla y el sabor de la oliva No lo estamos haciendo para sofreírla, sino para aportarle ese sabor Ok Sí, porque el sofrito adicional que le da la tocineta y que tiene este gusto es mucho más rico, ¿ok? Hasta qué momento diríamos, ¿no? Más o menos, en qué momento vamos a... Cuando ya veamos que se... Sí, ella... Ella se pone pequeñita Sí, ella, pero aquí no la vamos a llevar a que esté completamente pequeña Simplemente la vamos a cocinar porque su cocción es combinada, no es única, no es sola, ¿sí? Entonces vamos a llevarla con los demás elementos Sí, aquí lo que vamos a hacer es cocinarla bien Un ejemplo, como cuando hacemos un salmón a la plancha es lo que lo vamos a llevar Más o menos ese es el... A sellarla un poco Sellarla un poco, sí Pero es más que sellar, sí, más... La cocción es un poquito más avanzada que el sellar Bueno, listo, esperemos que estemos tomando, pues, muy atentos todas las sugerencias de nuestro chef Que va en el proceso de la tocineta Vamos a hacer una pausa comercial Ustedes, al regreso, vamos a tener ya cómo se sigue desarrollando este deliciosa pollo a la plancha, ¿no? Sí Pechuga a la plancha Coronada en una salta de onions, donde lo más imponente es el sabor de la tocineta Y que no se nos bote la tocineta y nos salpique Corta comerciales y ya regresamos Bueno, estábamos en el proceso de la tocineta, chef Y yo veo que ya vamos a mezclar con los champiñones Sí, ya vamos a empezar La cocción del champiñón es corta Ok, por eso es lo primero que vamos a incorporar Y el maíz tierno ya está cocido Sí, ya no hay que hacerle nada Fíjense que son tres cocciones diferentes Primero, la tocineta totalmente cruda Bueno, ahumada, viene el proceso de ahumado Viene precocido, después viene el champiñón Que su cocción es corta unos cinco minutos Y luego venimos con el maíz Que el maíz ya no necesita nada Solamente que se caliente ahí ya Vamos a incorporar los sabores a amalgamar Listo Ok, y vamos a incorporar El mismo proceso para que salga todo el tiempo Un poquito de aceite de girasol no aporta sabor Sí, el aceite de girasol no aporta sabor Entonces lo podemos poner en la plancha Sería bueno no colocar aceites que aporten sabor Como aceites de palma aportan sabor Sí O sea, ese aceite va a respetar el sabor original de la pechuga Sí, entonces bueno, vamos a incorporar la pechuga Y la vamos a poner a la plancha ¿La pechuga está previamente ahogada? En este momento no Porque si la vamos ¿Solo tiene sal? Si la vamos a coronar Si la vamos a coronar con una salsa ¿Por qué le vamos a otorgar otro sabor? Ok, perfecto Sí, le vamos a poner sal En el proceso de la cocción Ella misma se va a derretir cuando se está haciendo la plancha Le va a aportar el sabor Incluso se va a incorporar en ella Y le vamos a poner un poquito de ajo Está perfecto Y que no se nos vaya a quemar No, vamos bien, no importa Casualmente esas cosas que son deliciosas dentro de la tocineta Es que ella quede crocante Entonces no se nos va a quemar No permitir que se nos queme Pero si va a que tome la crocancia que se necesita Sí, no importa que se nos pegue un poquitico en el sartén O en el elemento que lo estemos haciendo Porque despegarlo más bien le va a dar un gusto adicional Perfecto La cocción de la pechuga así normal Que quede doradita por lado y lado Ya en este momento si te fijas Ya tenemos cocción prácticamente de los champiñones Incorporados con él Y en este instante tenemos lo que nosotros llamamos nuestro curro ¿En toque secreto? Pues no es tan secreto Porque es una cantidad de elementos Que nosotros preparamos para darle ese sabor Donde tiene orégano Tiene como todas las especies revueltas Especies mediterráneas Que son orégano, albahaca Sí ¿Qué otra? Este, romero Ok Ajo en polvo Ok Pero bueno, cada quien ahí en este momento Le puede otorgar su propio sabor El sazón que tenga o que acostumbre a hacerle a sus recetas importantes de la casa Exacto ¿Qué acompañamiento vamos a tener para la pechuga? Vamos a hacer una ensalada Una ensalada Está perfecto Una ensalada sencilla de lechuga Con crotón de pan Con un poquito más de tocineta Para poder acompañar esos sabores Con un queso madurado Que en este caso va a ser el parmesano Pero puede ser queso azul picado muy pequeñito Y con eso tenemos un ideal Con un aderezo un poquito dulce con sesame Mucha gente en la casa le tiene un poco de miedo al queso azul, ¿no? Es que hay que utilizarlo muy poco Sí, es moderado No hay que utilizar grandes cantidades Por el sabor que tiene tan fuerte Claro, él es invasivo Porque además de eso Bueno, él en su propia concepción Hay una bacteria dentro de él trabajando Que es el que le da ese color El queso azul, llamado así La patente es roquefort ¿Sí? Entonces lo llamamos azul Todo aquel que no es roquefort Pero es simplemente una degradación Una desintegración Pero igual esa bacteria no es dañina para el organismo Solamente lo que le hace el color Sí, gran parte de los quesos madurados Una pizza con queso azul es deliciosa Ese es su proceso, sí, es genial Pero con un queso azul moderado ¿Poco? Exactamente Porque ya después no es mucho Bueno, ¿me está preocupando la lechuga O va muy bien con la pechuga? Vamos bien con la pechuga Pero nada, un segundo Es lo mismo preparar una sola porción Que varias porciones Le hago esta pregunta Porque de hecho En toda nuestra temporada No le he preguntado A nuestros chefs invitados Lo complicado que puede ser Atender 50 personas al tiempo, ¿no? Claro Todos los misanplazos son diferentes Fíjate que aquí tenemos la oportunidad De hacer la salsa en instante Para la ensalada en instante Para hacer todo Bueno, tenemos una cantidad grande de personas Siempre hay que atender Necesitamos mucho de esto Estar bastante adelantado Porque la proteína nunca puede salir fría Entonces yo tengo que darle prioridad a mi proteína Y después acompañar con todo lo demás Que puede estar frío La ensalada no hay problema Que esté todo picadito Todo listo Esta salsa se puede calentar al instante Y salir Entonces hay cosas que se hacen previamente Pero la proteína no puede salir Es lo mismo que pueden hacer en la casa También cuando van a atender Una familia de 4 o 5 personas, ¿no? Exacto Dejar todo listo Llegar de la oficina Y solo preparar la proteína Crema de leche ¿Cuánta crema de leche? Crema de leche Ahí estamos usando cerca de 100 minutos Listo Y ya va cogiendo la consistencia Para la salsita la crema de leche se la da, ¿no? Exactamente Aquí el juego de sabores y colores siempre es importante Por eso tenemos esa variedad de casualmente de colores Si vemos el misanplas está lleno de colores Y como se ve el misanplas seguramente va a estar todo Sí, muy colorido Exacto De hecho Y fíjate que al principio teníamos en nuestro sartén Como que se iba pegando o pegando ya la cocineta Y te das cuenta que ya en su cocción No tengo nada de eso, ¿está bien? Está perfecta Bueno, chef, voy a... De todos modos, la construcción de la salsa nunca es tan sencilla Pero por eso antes de ir a comerciales Sí le voy a dejar a todos los televidentes en este momento Pues un breve resumen de lo que llevamos hasta ahora Sobre todo lo elemental de este plato Que es la deliciosa salsa que está preparando nuestro chef Un breve resumen y ya continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en nuestra parte final de esta deliciosa receta Yo creo que ya lo es más elemental, ¿no, chef? Ahorita ya viene, es terminar la pechuga Y yo creo que esa salsa está lista Sí, la salsa ya está lista Ya está para servir y degustar Huele delicioso Sí, está genial Realmente La pechuga está lista Lo que vamos a hacer es emplatar ¿De una? ¿Cómo emplatamos? Sí, los elementos, todos Sí, vienen previamente los de las ensaladas Entonces, vamos a hacer... Yo voy a retirar esto un segundito, ¿está bien? Tranquilo Vamos a empezar con la ensaladita Una camita de lechuga Una camita de lechuga cortada en tira ¿Ok? Más o menos como lo hacemos para la ensalada César ¿Ok? ¿Ok? ¿Listo? ¿Está bien? Está perfecto Y ya la vamos a acompañar de crotones de pan Mucha atención, televidentes Fíjense que tiene casualmente los elementos de una ensalada César Sí, eso te iba a decir Se parece mucho a una ensalada César Ok, vamos a ponerle tomate de chéver Y que vamos a picar rápidamente Con los tomáticos estamos bien Para creer colorcito rojo Exactamente Y el sabor de tomate y la lechuga es algo muy, muy tradicional ¿Ok? Un poquito de queso madurado, queso parmesano Tal cual en la ensalada César, muy parecida, ¿no? Tocineta Sí Pero mucho que tiene que ver con la ensalada César es el aderezo César Es la que la hace particularmente Es la que le da el toque Exactamente La que la hace particular Y además de eso vamos a hacer una Vamos a tener, vamos a incorporar un aderezo bien simple No es muy, no es nada complicado ¿Ok? Tenemos sésamo Aceite de sésamo Aceite de oliva Y miel Sésamo Aceite de sésamo Aceite de oliva Y miel Cuatro ingredientes que le dan el toque a la ensalada Exactamente Y le vamos a dar un toque más bien dulce a ella ¿Ok? Ok Va a cortar bastante con el queso, ¿no? Sí Y le va a dar un gusto muy rico al combinarse con el queso Listo Ya nuestra pechuga está Así Y vamos a cortarla Para ponerla en dos partes ¿Ok? El emplatado como siempre en todos los programas es esencial Yo creo que sea la comida que hagamos Si usted la emplata bien De una forma bonita, bien distribuida en el plato Cualquier plato se va a ver súper bien, ¿no? Eso es parte, sí Parte fundamental ¿Por qué? ¿Por dónde entra la comida primero? Por los ojos Exactamente Y después por la nariz El olor No quedó ni muy espesa ni muy... quedó en el toque perfecto Perfecto, exactamente Siempre las pechugas se sirven con salsa porque el sabor, ¿no? A la pechuga le falta mucho sabor Es lo que menos tiene sabor Sabor de la gallina, ¿no? Del pollo de la gallina, sí Ok Y más si ella no es criolla, así es... Como esto, que es un sabor muy neutro Entonces es fundamental en una pechuga la salsa Exactamente Vamos a limpiar un poquito aquí el borde Y ya estamos listos Ya estamos listos para comer ¿Y queda perfecto? Perfecto Entonces, señores, aquí tenemos esta deliciosa pechuga a la parrilla Con una salsa deliciosa La base es fundamental Y es tocineta, champiñones y maíz y un poquito de crema de leche Usted lo tiene en la casa Esos ingredientes los tenemos en la casa Ya el arte y la decoración la está colocando nuestro chef ¿Listo? ¿Ven? Chef, muchísimas gracias No, a ustedes Quien quiera disfrutar que venga aquí a Rancho Botero Y usted lo atiende de primera medida Perfectamente, sí Con este plato delicioso Así es, no solamente yo, todo el equipo de cocina Porque la cocina no soy solamente yo Es un equipo gigante, ¿cuántos son? Gigante El domingo somos hasta 18 personas Entre cocina de leña, cocina, la cocina de la carta, el asador O sea, hay una cantidad de gente y cada quien compre Usted pregunte por el chef Fernando Que ahí va a estar muy pendiente Y sobre todo si usted nos vio a través de manos al fuego Eso no termina Yo voy porque se ve delicioso Huele delicioso Ya entró por los ojos, ya entró por la nariz Falta probarlo y voy a ir a probarlo Voy a sentarme muy cómodamente Y les contaré a qué sabe este delicioso plato Chef, me voy ¿Me da permiso? Adelante Bueno El lado más difícil de este capítulo Es probar esta deliciosísima receta aquí en Rancho Botero En el municipio de Chinácota Para que ustedes vengan y la puedan disfrutar No se les olvide esta deliciosa pechuga ¿Qué pueden hacer en casita? Ya les digo si sabe cómo huele Se les olvida a todos ustedes Mientras tanto que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Estamos en Instagram como arroba canal tro Y estamos también en nuestro canal de YouTube Para que usted vea el paso a paso De esta deliciosa receta Vamos a hacerle aquí Un corte Ok Le agregamos un poquito de salsa Y ya les comentamos Garantizado que lo hagan en su casa Supremamente delicioso No se les olvide que nos vemos En un próximo capítulo De esto que se llama Manos al fogón No se les olvide que nos vemos